En contacto ya con Mario Gutiérrez, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina. Le damos la bienvenida para hablar sobre el resurgimiento de la radio en medio de la pandemia, además. ¿Cómo está, señor Gutiérrez? Bienvenido a RPP Noticias. Buenos días, gracias por la invitación a este homenaje que todo el mundo tiene que hacerle a la radio. ¿Podemos hablar precisamente de un resurgimiento de la radio o es que la radio siempre la teníamos ahí y solamente que esta pandemia nos ha hecho volver a ella con un poco más de interés en la compañía y la información que requeríamos para enfrentarla? Voy a citar una frase muy concreta que el mundo cambia, pero la radio evoluciona. Y eso quiere decir que la radio siempre está adaptándose a las circunstancias y adaptándose con gran velocidad y con mucha flexibilidad, como ha sucedido en pasadas, digamos, tragedias, desastres, donde la radio siempre ha estado presente con una gran capacidad, no de llegada a los diferentes públicos y a los diferentes lugares. Entonces, creo que es una transformación permanente que hace la radio, no para las circunstancias que en este último siglo, digamos, ha enfrentado el mundo. Don Mario, ¿y por qué considera usted que la radio se mantiene vigente a pesar de la irrupción de otros medios? Primero fue la televisión, luego vino la televisión por cable, después vinieron las redes sociales. Todo esto ha generado una competencia muy grande, por supuesto, pero la radio siempre se mantiene ahí. Dicen que va a desaparecer, pero ahí está la radio, se mantiene firme. ¿Por qué? Porque creo que la radio, justamente, siempre está buscando los nuevos espacios que se van creando justamente en la transformación tecnológica. De hecho, podríamos decir que el apogeo de la radio fue entre las guerras, entre las dos grandes guerras de la humanidad o del mundo occidental, y fue el apogeo justamente porque supo adaptarse a las diferentes necesidades. Y creo que justamente a la capacidad de inmediatez que hoy, por ejemplo, se le da mucho reconocimiento a los medios digitales, a las plataformas, al online. La radio siempre fue online, ¿cierto? Siempre lo fue. Entonces, no tenía que adaptarse a estas circunstancias de transmitir en vivo, desde el lugar de los hechos, etc., porque siempre lo hizo. A partir de ahí, esa movilidad también que nos permite la radio, ¿no? Tal vez sea el único medio que nos acompañe en el auto, sin que nosotros nos compliquemos la vida manejando una serie de aplicativos o de clics, ¿no? Para poder llegar a la información que queremos, ¿no? Entonces, esa movilidad, esa capacidad de llegar a todos, esa adaptabilidad, creo que esa sencilleza, además, que tiene la radio, creo que hace posible que se adapte con mayor velocidad y tranquilidad, inclusive, a los nuevos medios. El nivel de alcance que tiene, ¿no? Simplemente en nuestro país uno se va a uno de los lugares más recónditos, pero siempre escucha una radio por ahí, sea musical, noticiosa, pero ahí está la radio, ahí está el pequeño aparato, inclusive. Y eso hace que no solamente sobrevive, sino se repotencie de muchas maneras, ¿no? Y hoy lo estamos viendo también, donde la radio deja de ser solamente sonora y pasa a tener imágenes y ahora tenemos los podcasts y que también las radios entran a los podcasts y comienza a personalizar, ¿no? La oferta de la radio y de su programación y de sus productos, ¿no? La oferta de la radio fragmenta y al mismo tiempo unifica, ¿no?, a la sociedad y también se acostumbra a eso porque cada pedazo de la radio también y de su programación se puede utilizar de manera autónoma y ya no solamente en este continuo, ¿no?, programático que la radio siempre, digamos, la ha identificado, ¿no? Entonces, esa capacidad de adaptación creo que es una, es propio de la radio, ¿no?, que inclusive la propia televisión masiva, abierta, le es ahorita muy difícil competir en mercados y en vieno de plataformas digitales y de redes sociales. Eso, señor Gutiérrez, ¿y cuál cree que es ese siguiente paso de la radio? Es decir, en esta adaptabilidad hasta dónde podemos llegar, ¿cuáles más o menos los pasos siguientes que se tendría que enfrentar como retos, ¿no?, de este formato que es la radio? Sí, bueno, lo primero creo que es hablar de la gente, ¿no? El RPP siempre ha usado como eslogan la referencia que tiene con la gente y eso es importante. Entonces, hay que recuperar primero un sector joven, ¿no?, que ya no está en ese ámbito de prender una radio, de llevar una radio consigo, etc., salvo que esté en su celular. Pero tal vez sea lo último que aplicativo que bajen es el de escuchar la radio. Pero entonces hay que conquistarlo a partir de sus propias herramientas, de sus propias necesidades. Y hay experiencias en el mundo ya donde los podcasts, las programaciones fragmentadas, especializadas, en análisis profundos de las temáticas que les interesan a los jóvenes, ya comenzaron a desarrollarse como alternativas, ¿no?, para poder crecer, ¿no?, y de hecho ha crecido la radio en un 30% llegando a través de los podcasts. La otra es cómo llegas también a la inmensa población que hay en las regiones, no solamente en la capital, porque a veces hacemos una radio centralizada pensando que Lima no tiene la mayor cantidad de oyentes, por ejemplo, de nuestro querido medio, pero en realidad son las provincias, ¿no?, la radio en Lima representa menos del 10% en realidad de la población que consume radio. Es decir, de emisoras, ¿no?, de emisoras que hay en el territorio nacional. La mayoría de las emisoras largamente están en provincias, en las regiones. Y hay muchas trabas, Mario, y hay muchas trabas para la instalación de emisoras. No sé si esta situación es la que origina, por ejemplo, el alto índice de informalidad que hay en la instalación de emisoras de radio. Sí, definitivamente, ¿no?, ya sabemos que las licencias son una complicación en cuanto a tal vez los parámetros que exigen para que una radio exista, ¿no? La radio también se convierte, y eso también hay que regularlo, ¿no?, a veces en negocios familiares o personales, donde la editorialización, ¿no?, de la información, digamos, se usa para ejercer el poder, ¿no?, en algunas regiones. Y más aún en campaña electoral. Muchos municipios, más aún todavía, ¿no? Entonces, hay un dilema permanente entre la regularización, ¿no?, y la libertad de expresión de diferentes comunidades, de diferentes asociaciones, etcétera, que también necesitan, de repente, en la radio, que es tal vez el único medio, ¿no?, que llega de manera local, con información local, ¿no?, en estos lugares, ¿no? Porque el periódico no llega, o llega muy tarde, o porque la televisión, pues, está centralizada y la programación, pues, no responde a los intereses o necesidades de una radio, digamos, local, ¿no?, que tiene mucho arraigo en estas regiones, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer con respecto a las licencias todavía, pero lo primero es que conocer el país, conocer la cultura, conocer el por qué se consume radio, ¿no? Trabajo peniente, señor Gutiérrez. Muchas gracias por estar con nosotros, señor Mario Gutiérrez, ¿ah? Gracias por compartir su análisis en ese día tan especial para nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias y larga vida a la radio. Mario Gutiérrez, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina. Volvemos con más en Ampliación de Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!